Bueno, en este video voy a hablarte de 7 lecciones que puedes aprender de Griselda Blanco que por más que sea una narcotraficante y lo demás, y esté usando estas estrategias de negocio para el mal puedes sacar muchas estrategias, muchas ideas para aplicar en tu negocio entonces, antes de comenzar este video, primero que nada quiero decir que esto no significa que esté a favor del narcotráfico esto no significa que esté a favor de Griselda Blanco, ni nada de eso solamente quiero contarte cuáles son las estrategias que utilizó o alguna de las estrategias para escalar tan rápidamente su facturación y su negocio entonces, básicamente, vamos a comenzar antes de eso, si tienes un negocio de coaching, agencia o hipoproductos y te gustaría escalarlo a 100 mil al mes con garantía por contrato de cumplimiento 1 a 1 toca el botón debajo o el link debajo para ver cómo podemos ayudarte entonces, básicamente, primero que nada, el primer concepto es sí adivinaste lo mismo que siempre digo, que es entender tu nicho ¿a qué me refiero con entender tu nicho? o sea, tienes que entender que si no apuntas a un segmento de mercado específico, vas a competir con todo el resto entonces, ¿cómo se ve esto en la serie? lo que pasa en la serie es que Griselda, si la viste, van a ver un par de spoilers no muchos realmente, pero bueno, un par o dos llega a Miami con un kilo de coca y entonces, básicamente, lo que pasa es que se da cuenta de que todo el mundo está competiendo por los mismos clientes entonces, cuando intenta competir por un tipo de cliente o por venderle a un proveedor, sí, de coca venderle ese kilo de coca que tenía para poder hacer dinero o intenta venderle a esos clientes se encuentra con amenazas, rechazos y demás entonces, lo que se da cuenta una vez que sale de fiesta con una de sus amigas es que hay un segmento del mercado que nadie está atacando y es el segmento de los ricos, las personas con más poder adquisitivo qué casualidad entonces, básicamente, lo que pasa es que estas personas con mucho dinero no compran en las calles, sí y no han probado lo que es justamente la cocaína entonces, básicamente, lo que pasa es que viene Griselda y entonces, agarra y dice vamos a atacar este segmento del mercado que nadie está atacando y entonces, lo que hace es que trae a sus amigas y empieza a que le den justamente para probar a estos ricos la, justamente, cocaína entonces, se enamoran de la cocaína y empiezan a consumirla y eso hace que también, básicamente también el tema de referidos y pruebas gratis que es un poco lo que te voy a hablar ahora pero, básicamente, es eso o sea, lo que hace es encuentra ese segmento que nadie está atacando que son los ricos y dice nadie está atacando a estas personas con dinero vamos y ataquemos ese mercado porque estas personas no le compran a competidores o a los proveedores usuales porque no se quieren meter en donde ellos ven entonces, esa es la primera lección encontrar un segmento del mercado que nadie está atacando la segunda lección, que es cómo se mete con estas personas es el tema de la prueba gratis esto que funciona en internet también funciona en online y en la sede entonces, lo que hace es que no va a venderle la droga en sí sino que lo que hace es que les da una prueba gratis y les dice, bueno, o sea, como prueben esto entonces, ¿qué pasa? todo el mundo empieza a hablar de lo increíble que es esto y el efecto que te produce y entonces, empieza a correr la bola entonces, ¿cómo puedes aplicarlo en tu negocio? dando pruebas gratis o sea, dando partes de tu producto gratis obviamente no le da un kilo entero sino que le da un más para participar producto gratis y ahora, esto es muy importante y esta es la tercera lección que para que esto funcione tienes que tener el mejor producto tienes que tener un producto único tienes que tener un producto demasiado bueno entonces, esto es algo que es clave ¿por qué? porque lo que pasa es que Griselda trae un producto que es demasiado bueno de Colombia entonces, eso hace que primero, pueda diferenciarse de su competencia que está vendiendo mierda y eso es algo clave no tiene que ver con marketing y ventas el producto en sí hace la venta y luego, segundo muy importante es que las personas se quedan fascinadas con esa prueba gratis porque si tu producto es una mierda y luego haces una prueba gratis no vas a poder vender o no te va a servir de nada esta estrategia ¿bien? entonces, la tercera estrategia la cuarta estrategia es el tema de los referidos ¿sí? los referidos ¿por qué? porque básicamente los referidos o aliados ¿sí? son las personas que ella usa para empezar a destruir a los ricos ¿no? entonces, esa es la lección número cuatro ¿sí? básicamente, la de los referidos entonces, ¿qué es lo que hace ella cuando encuentra este canal o este mercado sin descubrir? lo que hace es que básicamente dice ¿cómo le vendo a estas personas? bueno, le doy una prueba gratis pero para llegar a esas personas me tengo que apalancar no puedo ir dando una prueba gratis a todo el mundo entonces, ¿qué pasa? habla con los tenistas habla con los profesores de yoga habla con las personas que trabajan para estas personas ricas para que les ofrezcan este producto entonces, lo que pasa es que justamente estas personas ricas que confían en estos proveedores confían en probar el producto y entonces se vuelven automáticamente accesibles a comprar entonces, eso es algo que tienes que utilizar el tema de proveedores de tus clientes negociar con los proveedores de tus clientes una comisión por venta y hacer que esos proveedores te refieran a esos clientes esta es una estrategia que no muchas personas usan que realmente creo que puede ser muy valiosa ahora vamos con la lección número 5 que es una lección muy importante que es la lección de cuidar al equipo entonces cuidar al equipo significa básicamente el tema de algo que ya hace en la serie que es cuando su equipo que es las personas que traían la droga de Colombia a Estados Unidos empiezan a traerlo lo que hace es que les empieza a comprar regalos les empieza a dar dinero de más cuando el negocio va bien comparte ese éxito con ellas y no dice quiero quedarme todas las ganancias y reinvertirlas en otras cosas sino que cuida a ese equipo y tienes que entender que si cuidas a tu equipo con regalos con palabras de afirmación con tiempo de calidad y con las cosas necesarias ese equipo va a ser fiel y legal a ti y es muy importante esto porque en cualquier momento se puede ir con la competencia o hacer cualquier cosa por su cuenta tienes que cuidar a tu equipo y tienes que generar esa lealtad y esa relación y ella generaba esa lealtad y esa relación y también lo hacía incluso comprándose con su liderazgo a las personas creo que eran las de Cuba si no me equivoco ¿por qué? porque ayudaba a sus familias ayudaba a que los cubanos puedan sacar a los cubanos de Cuba y traerlos a Estados Unidos a cambio de trabajar para ellas ellas les daba dinero para que puedan hacer eso entonces eso es una parte muy emocionada entonces si tú ayudas con cosas personales y emocionales a tu equipo si tú les das regalos y los cuidas vas a generar esa lealtad para que puedan incluso como en la serie literalmente matar por ti ¿ok? entonces eso básicamente es una lección demasiado importante luego tenemos la lección de justamente tomar riesgos ¿sí? o sea no puedes ser justamente una persona que escala su negocio si no toma riesgos ¿sí? entonces básicamente lo que tienes que hacer es tienes que entender que hay veces que hay que arriesgar entonces esto lo digo y es algo muy básico pero es que hay personas que literalmente hay veces no quieren ni siquiera invertir 200 dólares en anuncios o 500 dólares sin anuncios o invierten un poco en crecer seguidores y no generan una venta inmediatamente y se echan para atrás entonces tienes que tomar riesgos en tu negocio e invertir en mentorías invertir en anuncios invertir en crecimiento realizar jugadas arriesgadas como sacar nuevos productos subir tus precios si no tomas esos riesgos al fin y al cabo no vas a tener éxito y ella lo hace todo el tiempo lo hace todo el tiempo cuando por ejemplo elimina la competencia matándola o cuando por ejemplo no sé toman los canales de distribución o crea una o rechaza una oferta ¿sí? que es básicamente la oferta que le quieren comprar su negocio para y le dice no y luego va y arma una alianza con los proveedores de Miami y dice no vamos a ninguno a vender el negocio y generar una alianza ¿bien? entonces yo creo que es algo también muy importante el hecho de tomar riesgos y aplica para todo modelo de negocio ¿sí? luego tenemos la última lección que es básicamente la lección de negociar con poder y confiar en tu producto entonces esto es algo que ella sabe hacer si constantemente ella sabe su valor y no se rebaja y es muy buena en ese sentido la negociación y la negociación es un tema de obviamente tener cierta parte de poder de que la otra persona quiera lo que tú quieres ¿sí? si estás en una negociación desfavorable no puedes hacer mucho pero se trata de vuelta tomar riesgos pero negociar confiando en lo tuyo entonces por ejemplo cuando ella va a vender su primer kilo ¿sí? ella lo que hace es que justamente agarra y la persona le quiere bajar el precio y le dice no, no, no mi hijo o sea tú pagas eso cuando son productos basura mi producto no es basura entonces es lo mismo si quieren bajarle el precio a tu programa producto servicio lo que sea no dejes que bajen tu precio ¿sí? tómate en serio lo tuyo y de vuelta también cuando le ofrecen comprar la empresa dice que no entonces y en muchas ocasiones se la ve negociar y se la ve confiar por más que sea un riesgo entonces no te rebajes en las negociaciones así que bueno esas son mis 7 lecciones que saqué la serie en nivel general hay un par más pero bueno esas son las que recuerdo ahora mismo te recomiendo la serie está bastante divertida si quieres verla más allá de que no apoyo este tema de las drogas y demás pero bueno espero que te haya servido el video que te haya gustado de una forma distinta aprender un poco de negocios y si te gustó suscríbete al canal activa la campanita y si quieres escalar tu negocio de coaching agencia de infoproductos a 100.000 al mes con garantía por contrato de inventoría 1 a 1 toca el link en la descripción y hablemos